La Lámpara es tu Palabra Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Querida comunidad educativa, les deseo un feliz y santo día. El tema del mes de abril indiscutiblemente es la Pascua, la resurrección de Cristo en nuestra iglesia, en nuestra vida, en tu familia, en ti y en mí. Pero ¿qué significa que Cristo resucite? ¿Qué significa que Jesús de Nazaret se levante del sepulcro y venga hacia nosotros? La resurrección de Cristo es un dogma, es decir, una verdad de fe en nuestra iglesia. Es una certeza en nuestra vida, en nuestra comunidad. Este dogma de la resurrección fue declarado, proclamado en el cuarto concilio de Letrán en el año de 1215, empezando el siglo XIII en la época medieval. El mejor regalo que hemos recibido indiscutiblemente en esta Semana Santa es la resurrección de Cristo. Porque es la compañía permanente de la presencia de Dios en nuestra vida. Es ver a Jesús caminando con nosotros. No te olvides, querido amigo, querido Tomasino, que Jesús es tu mejor amigo, es tu mejor compañero, es tu mejor tesoro. Dale prioridad en tu vida, en tus proyectos y en tu familia. Querido amigo, querido Tomasino, yo te invito a que no dejes apagar la luz, el fuego de Dios que hay en tu corazón, en tu vida y en tu familia. Cristo resucitó para quedarse 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 para siempre y por siempre con nosotros en nuestro corazón, en nuestra comunidad. Para caminar contigo, para bendecir y proteger tu familia, para guiar tus pasos, para iluminar tus pensamientos, tu existencia y para darle sentido y plenitud a tu vida. Dice la Sagrada Escritura que quien tiene a Dios en su corazón, nada le faltará. Abandónate en la presencia de Dios, cree en sus promesas y acude a Él siempre, cuando estés bien, pero también cuando tengas problemas, dificultades, dudas. Recuerda que Jesús tiene un hermoso proyecto para ti. Él te dará la salvación, Él te da amor, te da salud, bienestar y sobre todo mucha paz en tu vida y en la vida de tu familia. Queridos hermanos, que Dios y la Santísima Virgen María, nuestra Mamita del Cielo, nos bendigan a todos nosotros y nos guíen por los caminos del bien, por las sendas de la luz, de la gracia, de la salvación. Que así sea y que tengan todos un feliz y santo día. Que Dios y María los acompañen. Hasta pronto. Que Dios y María los acompañen. Que Dios y María los acompañen.